Tradición Dominicana Compadre Pedro Juan, baile el caleo Compadre Pedro Juan, que está sabroso Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flexible Baile el empalizado Compadre Pedro Juan, no pierda tiempo Compadre Pedro Juan, saque su dama Se acabará el merengue y si no anda con cuidado Se quedará como perico atrapado San Pedro de Bancoría Compadre Pedro Juan, baile el caleo Compadre Pedro Juan, que está sabroso Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flexible Baile el empalizado Compadre Pedro Juan, no pierda tiempo Compadre Pedro Juan, saque su dama Se acabará el merengue y si no anda con cuidado Se quedará como perico atrapado Baile, compadre Pedro Juan, baile el agrado De aquí pa allá Baile el arrozo Baile el mariano Baile al Salt, baile el apanabichaod Baile elaneyón, caigtar Baile el empalizado Baile el suave del nervo Baile el suave del padre Juan, baile el suave Baile el suave del chelita Bailen con Padre Juan Bailen de aquí para allá Bailen de en medio lado Bailen apambichao Bailen aprestadito Bailen de en Parisa Bailen saque su dama Bailen con Padre Juan ¡Fueba! Bailen de en medio lado Bailen de en medio lado Bailen de en medio lado Bailen con Padre Juan Bailen de aquí para allá Bailen de en medio lado Bailen apambichao Bailen pa carita Bailen de en medio lado Bailen de en medio lado Bailen de en medio lado